Sí, sí, la verdad que un momento muy lindo, muy emotivo para nosotros, para los papás que estuvieron presentes, acompañándolos a nuestros alumnos de cuarto grado, sí, 24 alumnos que hicieron su promesa a la bandera en el día de hoy. Bueno, entusiasmados los chicos, un acto llevado a cabo por la escuela como también por el municipio. Sí, 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 fue un acto mancomunado con la municipalidad, como todos los años siempre acá de escuela, que nos hacemos cargo de un acto, bueno, este año nos tocó el día de la bandera, un hecho muy importante, así que colaboración de ambas partes. Pero por esta fecha importante, día de la bandera, ya vienen desarrollando actividades, ¿no? Entre ellas han visitado San Salvador los chicos, han recibido adelantales también. Sí, sí, la semana pasada los niños pudieron ir a la casa de gobierno a visitar el salón a la bandera, el cabildo, la catedral, la verdad que fue una mañana muy linda para ellos, muy, digamos, para ellos, como decía una niña fantástica, porque conocieron, conocieron algo tan importante que es para nuestra provincia. Y sí, hoy pudieron también lucir los guardapolvos, sí, la mayoría de ellos en el acto del día de hoy, los guardapolvos que fueron llevados, donados por el intendente del municipio. Bueno, así que los chicos han quedado entusiasmados también por el viaje, como dijo, y conocieron lugares. Sí, 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 hay muchos niños que no conocen y nadie conocía, ninguno conocía ni siquiera las señas también, conocían el salón a la bandera, todas las cosas lindas que hay para visitar allí, así que vinieron muy, muy emocionados y contentos, satisfechos por el viaje que hicieron.